El diputado autonómico del Partido Popular, José Antonio Rovira, ha acusado este lunes a Chimo Puig de mentir a los alicantinos tras su promesa de inversión de más de 600 millones de euros en 2023. La acusación viene tras ver la partida de los presupuestos en la que tan solo se reflejan 360 millones para la provincia. El Partido Socialista está mintiendo claramente a los alicantinos. Está hablando de una inversión territorializada por encima de 600 millones de euros, cuando de los números que tenemos en estos presupuestos no salen más de 360 millones de euros de inversión territorializada en la provincia de Alicante. Rovira junto a Pablo Ruz ha criticado la infrafinanciación en la provincia de Alicante y la ciudad de Elche en los presupuestos generales del Estado y en las cuentas de la Generalitat. Los populares han querido denunciar también el bajo índice de la Generalitat en los proyectos que anuncian. Que la ejecución que habitualmente tiene el gobierno de Chimo Puig ronda el 20% quiere decir que de esos 360 millones van a invertir exactamente 72 millones el año que viene. Ruz ha adelantado que el PP presentará enmiendas a los presupuestos por valor de 100 millones. Las mismas incluyen acciones concretas como la construcción de tanques de tormenta y reclama a la Generalitat que la liquidación de la deuda de la misma con la ciudad de Elche sigue sin liquidarse y ronda los 43 millones.